¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo estás? Mi nombre es Eusebio Eusebio, Chicho ¿Qué es Chicho? Chichonada Bueno, Chicho, la cosa es así Te explico Yo me vine para acá porque le tengo que hacer el cumpleaños de 15 a mi hija y estoy cortisona, ¿me entendés? Y necesito tarascona Entonces traje un bolsito con algunas cosas y la primera, a ver qué te parece son dos hornallas Upa Porque mi mujer, te digo, no cocina nunca es una vaga Realmente es una reverenda, hija de p*** Porque, ¿qué pasa? Vive pidiendo delivery no cocina, usa el microondas continuamente Entonces digo, ¿para qué querés las hornallas? Si en la cocina Claro ¿Son buenas? Está ahí pocas en el país Sí, sí ¿Qué marca es? Marca Ruperti Ruperti Vamos a empezar ¿Tienen buen peso? Sí, 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 claro 250 gramos de hornalla No es joda 25 pesos 25 pesos Muy poco, Chicho Tengo esta Esto es una reliquia Está la primera flauta que usó Flavio Mendoza Dicen el que me la dio tocó claro de luna con esa flauta Sí, se nota que es buena Esto me interesa Hay muy pocas en el país Tiene todos los agujeros ¿Viste? Están todos bien picos Bien agujereadas Sí, sí Alemanas Sí, sí, sí Y el pico está Pico está Inerte Está mordido Está mordido No sabía ¿Cuánto pesa la flauta? A ver 175 gramos A la flauta ¿Cuánto? 325 ¿325 pesos? Sí, sí Pero para que te tengo que hacer retención de ganancias Cuatro actores Te puedo dar 210 Este peine Vos decís es un peine cualquier es un cepillo Con esto lo cepillaron a Pablito Ruiz En México No, esto es una joya Es una joya Claro que sí Sí ¿Cuánto? 170 por ejemplo ¿170? Sí Esto sí es una reliquia Mirá lo que es esto Esto lo usaron para la madre No Es de un muchacho de Rosario que firmó un gol de palomita que no sé de quién no me acuerdo ¿Los podrás tasar? No, esto no me interesa Esperá una pregunta ¿Y a dónde me la guardo yo ahora? Vení, vení Te la podés guardar bien en el fondo de los g de la puta que te parió ¿Pero prendida o apagada? No, prendela prendela Me van a hacer una copia con esto ¿Pero prendela? Gracioso ¿Pero prendela? ¡No, prendela la parte ¡No, prendra la股á